En el barrio El Carmen del Corregimiento de Casacarada, Jurisdicción de Codazzi Cesar, fue asesinada una mujer identificada como Katherine Rojas Medina, quien presentaba más de seis puñaladas en su cuerpo. Las autoridades recopilan información de lo ocurrido para dar con la captura del responsable y ponerlo a disposición de la autoridad competente. En el barrio El Carmen del Corregimiento de Casacarada, Jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, fue asesinada a puñaladas Katherine Rojas Medina, de 37 años. Se estableció que el hijo de la víctima llegó a su casa y al tocar la puerta insistentemente y al no encontrar respuesta decide ingresar por la parte trasera, hallando sin vida a su progenitora, quien presentaba varias heridas en el cuello, toras y en otras partes del cuerpo. Miembros del CTI de la Fiscalía llegaron al lugar del hecho para desarrollar los actos urgentes y trasladar el cadáver para las instalaciones de medicina legal del municipio de Codazzi. Esta sería la tercera mujer asesinada en lo que va corrido del año en el departamento del Cesar. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.